¡Ale! 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 Muy buenas, bienvenidos a Real Madrid Fans y hoy vamos a por la segunda edición del Real Madrid D. Hoy vamos a hablar del Real Madrid D, la quinta del buitre. Ese Real Madrid que estaba compuesto, la quinta del buitre, que estaba compuesta por evidentemente el bueno de Don Emilio Butragueño, Miguel Pardeza, Manolo Sanchiz, Michel y Martín Vázquez. Estos eran los integrantes de la quinta del buitre, que eran esos jugadores que ganaron la liga con el Real Madrid Castilla y que promocionaron paulatinamente al Real Madrid. Fue en la época de 1981 a 1990, más o menos durante esos años que fue la época que albergó esta quinta. Y os explico un poquito. Los principales logros de este equipo fueron las cinco ligas que ganaron, cinco ligas que además se ganaron de manera consecutiva, y las dos copas de la UEFA y este Real Madrid, que era conocido absolutamente por sus remontadas épicas, sobre todo en Europa, ¿no? Donde era clásico que se jugara un partido de mierda afuera y luego pues había una apoteosis absoluta en el Santiago Bernabéu, donde el público ya estaba puesto a cien, estaba todo el Santiago Bernabéu esperando, parecía eso una olla a presión donde salían los rivales con los cojones por corbata y a sabiendas de que el Madrid iba a salir a morir matando, ¿no? Un equipo al que yo pienso que le faltó una Copa de Europa para poner la rúbrica a una generación de futbolistas tremenda, ¿no? Bueno, sí que es verdad que luego, pues por ejemplo, Manolo Sánchez sí que consigue dos Copas de Europa en el Real Madrid que prosigue, pero en esa época de la quinta, cuando hay un año en el que el Real Madrid es claramente el mejor equipo de Europa, es apeado en semifinales por el PSV Eindhoven, donde yo pienso que el Real Madrid tiene muchísima, muchísima, muchísima mala suerte y se queda a las puertas de esa Copa de Europa que yo creo que hubiera puesto la guinda a una generación de canteranos irrepetible en el Real Madrid. Vamos a entrar ya en la alineación un poco tipo que tenía esa quinta, ¿no? Estaba Paco Bullo en portería, uno de los mejores porteros de la historia del Real Madrid, de hecho para mí por detrás de Keylor y de Iker Casillas pues va Paco Bullo. En el lateral derecho estaba Miguel Porlanchendo, que ahora mismo pues lo vemos muchas veces ubicado en el banquillo del Real Madrid dándolo todo como miembro del cuerpo técnico de Zinedine Zidane, ahí está el bueno de Chendo. El centro de la zaga estaba ocupado por Manolo Sánchez y por Tendillo, Manolo Sánchez hijo, recordemos que venía primero, en otra época estuvo el Manolo Sánchez padre, Manolo Sánchez hijo que como os he comentado al principio del vídeo, empalmó porque era el más joven de esta quinta, el Real Madrid de la quinta de Buitre con el Real Madrid que después conseguiría dos Copas de Europa en prácticamente consecutivas, dos Copas de Europa en tres años. En el lateral izquierdo pues estaba Camacho, que era pues junto con Juan Gómez Juanito en paz descanse, pues quien ponía un poquito como veterano pues ese carisma que tenía esta quinta, ese no rendirse nunca, este afán de no parar hasta poder conseguir la victoria, hasta poder conseguir esas machadas, esas noches mágicas en el Bernabéu, que ya son inolvidables y que forman parte de la historia. Luego ya veis aquí en pantalla exactamente no sabría cómo distribuirlos, pero sé que eran estos integrantes porque no os voy a mentir, yo lo que he visto de la quinta del Buitre ha sido en vídeos, yo soy del año 91, con lo cual pues no pude pillar por desgracia la quinta del Buitre, pero sí que he visto muchos documentales, he visto muchos vídeos, el informe Robinson de Juan Gómez Juanito, en el cual pues aparecen varias de estas remontadas, como por ejemplo ese 5-1 levantado al Mönchengladbach, que luego se venció pues 4-0 en el Santiago Bernabéu, las remontadas al Inter de Milán con ese histórico 90 minuti en el Bernabéu, son molto longi de Juan Gómez Juanito, que todavía se acuerdan los italianos. Pero bueno, para que os hagáis un poquito una idea, Michel sí que sé que ha jugado de interior diestro, es el mejor ocho que ha tenido en la historia el Real Madrid, un futbolista con muchísimo talento, con mucha llegada, y que ponía unos centros fantásticos para que lo remataran los delanteros del Real Madrid, de los que hablaré posteriormente. Voy a centrarme ahora en hablar de Gordillo, que era pues quien llevaba la manija de ese Madrid de la quinta junto con Martín Vázquez, que era pues talento puro, de hecho se dice que de estos jugadores de la quinta era quizás el futbolista que tenía más talento de todos ellos, y de hecho Martín Vázquez tiene dos etapas en el Real Madrid, y la segunda pues no fue ni muchísimo menos tan buena como la primera, porque él se va al Torino y luego regresa al Real Madrid, donde no tiene el impacto que tuvo en la primera época que estuvo en el Real Madrid. Después he puesto a Juanito y Schuster, porque Juanito recordemos que era una época en que ya iba siendo menos habitual, realmente pues el que le usurpa, entre comillas, el 7, pues es Emilio Butragueño, pero Juanito seguía siendo pues el alma y el corazón de ese equipo por el carisma que él tenía. Recuerdo ese partido, por ejemplo, que nombró contra el Monchenglau, en aquel momento en que lo sustituyen el tío, como sale pegando botes, esa imagen mítica e inolvidable saliendo el 7 blanco pegando esos botes en el Santiago Bernabéu. Luego es verdad que la historia con Juanito pues acaba como acaba en el Madrid, con ese pisotón injustificado a Mataus. Cabe decir que la entrada que mete Mataus es de roja absolutamente directa, es vergonzosa y solo se habla de la agresión, que por supuesto, repito, no tiene justificación de Juanito, pero va a decir que la entrada que pega Mataus es como poco de terrorista. Vamos a seguir ahora sí, pues bueno, aparte de Juanito, pues Bernd Schuster, el bueno de Bernd Schuster, un jugador exquisito, alemán, tremendo, competitivo. También aquí podríamos haber puesto dentro de este Real Madrid, pues a Uli Stilke. Y evidentemente pues llegamos ya a la joya de la corona, ¿no? A Emilio Butragueño, el buitre, el actual director de relaciones institucionales de nuestro equipo, un futbolista que lo que es fuera del campo es lo que era dentro del campo, la elegancia, el saber tener la pausa. Él muchas veces comenta también que actualmente los delanteros, cuando se encuentran cerca del gol, cerca del área, se ponen como muy nerviosos y parece que la pelota le queme los pies. Pues bien, Emilio Butragueño era todo lo contrario. Cuando él estaba rodeado de defensas dentro del área, él tenía la tranquilidad para tomar las mejores decisiones, pararse, levantar la cabeza y saber cuál era la decisión que tenía que tomar en ese momento. Si bien asociarse con un compañero, si bien busca portería, pero no pecaba esa ansiedad y de esa precipitación que muchas veces pues sí pecan los delanteros, ¿no? Y luego, por último, pues hablar del puesto de 9, que era pues, bueno, algo que trajo un poco de cola, ¿no? Porque aquí vemos a Santillana y a Hugo Sánchez en el once que he puesto en pantalla. Santillana ya pues empezaba a ser pues veterano y demás. También estaba pues Jorge Valdano en el equipo, pero era uno de los suplentes. Pero bueno, uno de los veteranos, ¿no? Digamos que también formaban ese equipazo de esa época. Un Real Madrid que evidentemente pues iba a saco al ataque y un Santillana pues que era un hombre gol y luego pues por supuesto Hugo Sánchez que fue uno de los mejores nueves de la historia del Real Madrid con esas míticas chilenas que se marcaba el futbolista mexicano y que marcó también una tensión después en la figura del 9, ya no solo en el Madrid sino que yo diría en el mundo. Se habló también de que Hugo Sánchez y los demás integrantes especialmente con Mitchell de la Quinta del Buitre no tenía muy buena relación y él mismo reconoció en uno de los documentales que os he comentado que he visto que a él coño que le daba rabia el hecho de que él muchas veces hacía un partidazo y el que se llevaba las fotos y todos los focos pues era Emilio Butragueño pues porque era como el niño mimado un poco de la prensa y demás y todos los demás miembros de la Quinta del Buitre pues evidentemente apoyaban al bueno de Emilio. Pienso que cada uno en su estilo era muy muy bueno y muy muy importante y que fue un Madrid único y irrepetible. Dejando aparte ya el tema de los títulos que insisto que quizás merecieron hasta más títulos de los que lograron pero pienso que sí que crearon además una manera de entender y de sentir el fútbol y de crear una unión en el Real Madrid que quizá nunca antes había existido en el Bernabéu. Yo creo que esa Quinta convirtió al Santiago Bernabéu en uno de los estadios para mí evidentemente el más mágico del mundo pero que esas remontadas trajeron un aura especial y algo que hizo que los demás equipos sintieran un respeto por no decir un acojón importante a la hora de tener que ir al Santiago Bernabéu a disputar los partidos. Así que nada, esta es un poquito pues la explicación que yo doy de este Madrid de la Quinta del Buitre un equipo que sobre todo por lo que me dijo también mi abuelo es un equipo que le hizo disfrutar muchísimo a nivel visual a nivel de ver el fútbol como aficionado y mira que él era perico pero le gustaba el buen fútbol y me dijo que disfrutaba como un marrano en un charco viendo el Real Madrid de la Quinta del Buitre con lo cual espero vuestros comentarios, espero vuestros likes que os suscribáis, que me deis vuestras sugerencias para el canal agradeceros vuestra fidelidad y nos vemos en el siguiente vídeo chicos.